¿Dónde está papá? En el estudio. No dijo nada cuando llegó. Solo fue a encerrarse. Masit, ¿qué te dijo? ¿Sí vio a tu padre en la compañía? Sí. Pelina estaba en la compañía. Y también estaba Selim de Miran. Papá. Colter, retírate, ¿quieres? Neriman y yo hablaremos a solas. Hermano, relájate. Te podría subir la presión. Ya deja que me quede. Colter, vete de aquí. Ay, Dios, protégela. Textiles Arcaoglú. Señor Selim. ¿Ya estás mejor? Sí. Muchas gracias por escucharme esta mañana. Me alegra tanto que usted esté cerca. Me alegra que estés mejor. Pero en realidad... Saca una copia de esto y déjala en mi oficina. Papá, te agradezco por la manera en que me defendiste frente al señor Faiz. Pelín, eres mi hija. No importa lo que pase. Eres importante. Espero nunca lo olvides. Lo sé, papá. Te quiero. Yo también te quiero. Eres mi querida hija. De acuerdo. Vas a hacerme llorar. ¿Dónde está Masid? No lo sé. No está conmigo. Hija, si te hace sufrir... No, no, papá. Estoy muy contenta con él. La reacción de Masid pasará. Estoy segura de que sus sentimientos cambiarán. Sé que tiene demasiadas razones para enamorarse de mí. Tantas que se comprometió conmigo. Solo que no se da cuenta. Masid no puede vivir sin mí. Esta sortija se quedará aquí. Hasta que al fin lo entienda. ¿Qué es esto, Seriván? El señor Kerim lo preparó para usted. Se los agradezco. Buen provecho. Un poco de dulce felicidad. Así es. Pero necesitamos un poco más de felicidad, ¿no crees? Como unas vacaciones juntos. Lejos de todo el mundo. Solamente yo y mi esposa. Kerim, pero ahora no podemos irnos de aquí. A partir de ahora, solo quiero pensar en nosotros dos, Shinzi. Pues tendrá que protegerlos de la tormenta que se avecina. Solo no olvide que tengo suficiente información para destruirla a usted y a su familia. Y bien, ¿qué dices? No, ahora no. Acaban de comprometerse. Todos deben calmarse. Estoy preocupada por mi hijo. Masid y Pelín deben llevarse bien. No podemos irnos hasta que Masid comprenda lo que sucede. O si no, todo podría arruinarse. Claro. Tienes razón. Esperaremos más. Esperar no es suficiente, Kerim. Creo que necesitamos hacer algo más para fortalecer la relación de los chicos. Está bien. Entonces, ¿qué te parece si acercamos un poco a las familias? Por ejemplo, esta noche, cenemos con los futuros esposos. Es una gran idea. Creo que eso nos puede dar la oportunidad de revivir los viejos tiempos. Voy a llamar a Feiza. ¡Ay, me asustaste! ¿Qué te pasa, Walter? Mírate, ni siquiera puedes sostener eso. ¿Te pasa algo? No, querida. Estoy bien. Solo necesitaba tomar un poco de aire. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Acaso crees que yo no te conozco? Pero no. Seguro no vas a decirme nada. Porque tú no dices ningún secreto. Pero resulta que tú sí sabes todos los secretos de nuestra familia. Como si fueran la familia del sultán y no hubiera nada que decir. No importa, no importa. No importa, no importa. ¡Ya basta, Sera! Es que no es eso. Se trata de Saika. Mi hermano fue a la oficina donde trabaja. Y no le gustó. Llegó a casa diciendo demasiadas cosas. Vaya, ahora ya no sé qué voy a hacer. Hace días que las cosas están tensas entre ellos. Ay, me siento avergonzada. Pensé que se trataba de Neriman y no querías decirme nada. No, querida. No se trata de Neriman. Es la forma de hablar de Saika la que hace que empeore todo. Veo que mi hermano está muy enojado con ella. Y eso me entristece, Sera. Tranquila, querida. Por ejemplo, algunas veces Nezahat y yo discutimos, pero nos reconciliamos por la noche. Las peleas entre familia no duran mucho. Eso espero. Ah, por cierto, Nezahat, ¿dónde está? Tenían una cita. Escucha esto. Así mi Nezahat se están entendiendo. Ay, cuánto me alegro. Quiero ver a Nezahat bajando por esas escaleras tan hermosa, luciendo su vestido de novia. Sí, que así sea. Que Dios me permita verla. Amén. ¿Qué haces metida en esa situación, hija? ¿Cómo puedes estar enamorada de un hombre que va a casarse con otra? ¿En qué estabas pensando, Neriman? ¿Qué humillación es esta? La prometida de ese hombre lleva en la mano una sortija de compromiso que él le dio. ¿Y adivinas lo que pasó? El hombre del que te enamoraste no dijo nada. No es una mentira, ni un error. Debería avergonzarte. Papá, no lo sabía. En verdad no lo sabía, papá. Masit me propuso matrimonio y yo acepté, papá. Luego vine corriendo a decírtelo. Me sentí devastada cuando supe que estaba comprometido con Pelín. ¿Por qué no me entiendes? Me enfrenté cara a cara con ese hombre, Celín de Mirán, después de tantos años por tu culpa. Dijo que por favor me alejara, que mi hija no debía arruinar la felicidad de su hija. Tú me humillaste, Neriman. Tú me humillaste frente a ese hombre. Se burló de mí. Esto debería darte vergüenza. Porque es imperdonable. Papá. Papá. Pi firing Tu miras mucho más preciainen. ¿Por qué? Papá. Papá. La CLAMES ILLIVJÍA. ALECTOR. PASCHICIAS. Gracias por ver el video.